Caballas interpelará al gobierno de la ciudad sobre sus verdaderas intenciones respecto a la aplicación de la transitoria quinta que permitiría a Ceuta convertirse en comunidad autónoma. Lo hará después de lamentar este lunes que se esté privando a los ceutíes de su aspiración legítima recogida en la Constitución, que desde hace años se ha decidido guardar en un cajón. Nosotros desgraciadamente estamos viendo como la aspiración legítima del pueblo de Ceuta, una aspiración recogida en la Constitución española, pues se mete en el cajón y no se quiere abordar. Y lo más triste del asunto es que tengamos un presidente que cuando le interesa, pues saca el asunto de la comunidad autónoma de la transitoria quinta y cuando no le interesa, pues la mete también en el cajón. Esta interpelación llegará después de lo que desde Caballas se considera como el enésimo varapalo judicial a la interpretación del gobierno de la ciudad sobre la naturaleza jurídica de nuestro régimen autonómico, tras la sentencia del Tribunal Supremo que negaba al gobierno la posibilidad de nombrar a viceconsejeros y consejeros no electos, al considerarlo un ente local y no una autonomía. Los varapalos judiciales, sobre todo el Tribunal Supremo, la política de nombramientos de personal que ha hecho el gobierno, pues lo ha puesto en su sitio y nosotros decimos una cosa, Ceuta tiene que ser igual que el resto de territorios de España y para ser igual que el resto de territorios de España tenemos que ser comunidad autónoma, que es lo que dice la Constitución. Para Caballas, la nueva actualidad de nuestra ciudad invita a que se explore la vía de la transitoria quinta como una forma de reforzar la españolidad de Ceuta, de garantizar sus derechos con las armas que tiene en sus manos, que no son otras que el Estatuto de Autonomía y la Constitución. La nueva actualidad de nuestra ciudad invita a que nos reforcemos en nuestra identidad española, en nuestra identidad europea, a que podamos garantizar determinados servicios y determinada financiación siendo comunidad autónoma, porque estamos viendo cómo, por ejemplo, la frontera, que podía ser un espacio económico importante y una inyección económica importante para nuestra ciudad, está prácticamente bloqueada, la política de Marruecos está siendo una política de asfixia y nosotros lo que decimos es que con las armas que tenemos a nuestro alcance, que son el Estatuto de Autonomía, la Constitución española, pues seamos comunidad autónoma. Los localistas quieren que el gobierno manifieste de forma clara si ciertamente va a promover alguna iniciativa para aplicar la transitoria quinta de la Constitución y convertir a Ceuta en comunidad autónoma en pie de igualdad con el resto de territorios que componen el Estado español y, en caso de ser así, que expliquen cuáles son las razones que han provocado un cambio de posicionamiento tan radical en el gobierno de la ciudad.